Cómo potenciar el puerto de Comodoro y Adavia, pero a la vez tratar de achicar costos por parte de muchas empresas. Hubo reuniones que seguramente se van a continuar manteniendo durante este tiempo. Y tiene que ver con el hecho de achicar costos por parte de muchas empresas, muchas vinculadas a la actividad petrolera. Ya hubo reuniones. De esto nos hablaba también el titular de la administración portuaria de la ciudad. Fue una reunión que se hizo en el marco de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Estaba también el director del Plan Patagonia. Y se planteó esta reunión sobre las necesidades logísticas de las operadoras petroleras en la cuenca del Golfo San Jorge. Hubo una reunión similar hablando de vaca muerta. Y bueno, estamos trabajando en el proyecto de transporte marítimo. Nosotros pensamos que si se puede llegar a hacer una coordinación, que los proveedores de la industria petrolera puedan transportar algún tipo de carga importante por vía marítima, esto reduciría los costos de transporte de todas las industrias en la región. Además, si las petroleras apuestan a este medio de transporte, también posibilitaría la regularidad de esta línea. Y facilitaría que otros sectores comerciales de la región puedan aprovechar este medio de transporte. ¿El puerto está en condiciones o aún falta potenciar más? El puerto está en condiciones. Siempre existe la posibilidad de mejorar la infraestructura. Nosotros recientemente, el año pasado, se inauguró la tercera etapa de ampliación del puerto, lo que significó la ampliación de los muelles. Esto es muy importante para esta actividad. Estamos trabajando en servicios y estamos viendo ahora, posiblemente para el año que viene, en base a una necesidad que tiene también el transporte marítimo de combustible, que está donde opera una terminal de YPF. El puerto va a poder contar con servicios de remolcadores, que actualmente no tenemos. Estamos trabajando también en un proyecto de mantenimiento de dragado. Y en definitiva, sí, hay necesidades que se van a ir superando, pero en este momento estamos en condiciones de operar con la línea regular de cabotaje.